Bueno, tendrán otra forma de vida. Ah. Tendrán otra forma de vida. Entonces, fue tipificada en el Edén. En el Edén abrió una pareja con la vida más alta, sobre todo el resto de la creación. ¿Te acuerdas? Entonces, así será la eternidad. Cristo y su novia. La vida más alta. Pero alrededor de eso, dice, hay naciones que habrían sido salvos. También hay gente que salvo por recompensa. ¿Sí? Que por cuanto diste un vaso de agua. ¿Sí? Hay gente que respetó, dice, al pueblo de Dios. Y de esa manera, logran su redención. Hay gente que ayudó a la novia, como José de Arimatea. Como Nicodemo, que de noche... Él mismo abogó por Jesús. O Gamaliel, que defendió la vida de los apóstoles. Lo salvó. ¿Ah, sí? Lo iban a matar. Y Gamaliel le dijo, pero si no es de Dios, va a terminar. Hermanos, no hagan eso. Y como era tan respetable, no hicieron caso. Y se salvó la vida. Entonces, él está salvando la vida de los apóstoles. Ah, sí, ¿no? Recompensa. Jesús va a tener su recompensa. También. Pero no da la misma que de la novia. Claro, de correr, tal vez. Los niños es justo. Hermanos, un grupo acá, que se está escuchando esta palabra. ¿Quién podría entrar? Porque aquí no podría entrar, sí, gente por recompensa, nada. Aquí, que realmente aquí tiene, digamos, aparte que es novia. La vida es necesaria. No, digamos, todos. Pedro dice que todos proceden a la vida. Pero, digamos, aparte de necesaria, lo último que queda, digamos, ¿cómo sería así? ¿Cómo sería así? ¿Cómo sería así? Es que Pablo mismo dice, el que muere sin ley, sin ley es juzgado. El que muere con ley, con ley es juzgado. Dios no te puede juzgar con lo que no te dio. En este caso, dice, al que más se le da, a él se le demanda más. A nosotros no nos va a juzgar. Podemos hacer cosas buenas, sí, y el otro hace ya también cosas buenas, no nos va a poner a la misma paz, porque ella no sabe. Lo conoce lo que yo conozco. ¿Sí? Porque al que se le dio más, a él se le demanda más. Entonces, a nosotros, es otra realidad. Salvo que sea una persona que, de repente, se empieza y no entiende nada, ¿no? Pero una persona que ya, pues, como dijo Pablo, debiera ir a ser maestro. Claro. O sea, del tiempo. Es diferente. Dios es justo, muy justo. Amén. Por eso digo. Entonces, ¿qué sucede? En esa justicia, solo Dios sabe lo que pasa en el corazón del hombre. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, mira el ladrón en la cruz. Por ejemplo, Jesús le ofreció el paraíso. Jesús le ofreció para la novia. ¿Por qué? Porque él no solamente lo defendió a Jesús. Le dijo que él creía que Jesús era el Mesías. Y que su venida esta no termina aquí. ¿Hablando de quién? Hablando de quién ahí. El ladrón en la cruz. Ah, claro. Sí, 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 amén. En su segunda venida. Le dijo un rey. Sí, le dijo rey. Acuérdate. Yo sé que vas a volver, hijo. Y cuando tú vuelvas. En tu reino, le dijo. Acuérdate. Cuando vuelvas en tu reino. Sí, lo dijo, trató de reír. La palabra estaba bien clara en su corazón. Claro, amén. Sí, lo aceptó, lo confesó. Amén. Y dijo, entras allá. O sea, cuando la palabra es establecida en el corazón, con ese entendimiento, todo, entonces, esa es la ventaja de que simplemente igual saqueo. Él conocía la palabra de Dios. Cuando Jesús vino, se vivificó todo eso. Entonces, le dijo, la salvación vino de esta casa. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces uno piensa que nada más saqueo, dijo, ya está bien, creo, Señor. Y eso lo salva. Porque a veces dice, acepta al Señor. Cree, di que cree. Ya está, ya está salvo. Pero no entiende nada la escritura. Por eso es bueno, hay que darle a la gente la palabra de Dios. Tú dices, pero entenderá, no entenderá. Hermano, ¿qué tal si se pone sincero la persona y lo capta? Por ejemplo, el hermano no dice que captó, ni habla diferente. Hay ola diferencia. Amén, amén, claro. Sí. Hay ola diferencia. Entonces, es clave que el creyente sienta. No necesita la gente mi compasión, ni mi buen deseo, ni mi buen consejo. Necesita la palabra de Dios. Esta palabra, la palabra, sí. Y viene con usted. Preparado para darle de una manera tan sencilla, tan interesada. Con esa convicción. Si la persona mira la palabra de Dios, Dios lo tendrá en cuenta. ¿En qué nivel? No sabemos. Porque eso... Aclaro. No nos podemos meter en Dios. No, ya no nos podemos meter en Dios. Pero hay niveles, está bueno, pues sí, está bueno. La Biblia habla del reino. Que ya ahorita tenemos Cristo, la novia. Sí. ¿Israel? ¿Qué papel juega ahí en Dios? Sí. ¿Es que ahí, sí? No, Israel... Porque hablamos de la gente de sal. La gente de sal, a naciones, los animales tipifican naciones. Sí. ¿Israel cómo está metido ahí en el reino? Sí. ¿Por qué? Porque el Mesías, el que iba a traer la restauración, que era la simiente de la mujer, Dios lo iba a traer a escena. Digo, sería por una mujer. Pero luego Dios empieza a dar más datos, que tendría que ser por Abraham. Toma a Abraham con un objetivo de traer una nación. Y en esa nación establecer la verdadera adoración. Y de esa nación, según la carne, que venga el Mesías, que venga el rey. Por eso Pablo dijo, de Israel vinieron los patriarcas. Sí. Las doce tribus de Israel. De ellos vinieron los sacerdotes, los profetas. Y según la carne, de ellos vino Cristo. Y ahí es donde venían las doce tribus. Dios escogió una tribu como Judá. Yomadad. Primero dijo que la simiente de la mujer. Luego dijo por Abraham. Luego dijo por Judá. Luego dijo por David. Y a David le dice, tendrás un hijo que reinará para siempre. Entonces la promesa ya era clara para todo israelita, que el Mesías vendría por David. Pero la profecía original de que sería pura una mujer no falló. Por eso es que la mujer no tiene simiente. Pero para que la promesa venga por ella, tenía que estar conectada con alguien de Judá. Y ese era José. José era de Judá. Y María conectada con él, comprometida con él, con el de la tribu de Judá. Entonces vino por esa mujer. La promesa. Entonces, Dios dando datos. Entonces la promesa del reino, Dios tomó una nación. Para que a través de esa nación, Dios pueda hacer la promesa de la restauración del reino. Del reino. ¿Sí? Por eso Jesús viene con tres clases de hijos. La primera fase, hijo del hombre. ¿Sí? Para pagar el precio. Hijo de Dios para interceder por el pueblo. Hijo de David para traer a ese en el reino. Pero ese hijo de David, ¿por qué vía lo va a hacer? Por la vía de Israel. Por eso se da cuenta, cuando Dios lo tipificó allá con Ruth y Noemí. Ruth tenía derecho al redención de la tierra. Ruth, este, Noemí. Ruth no. Entonces la redención para Ruth era por matrimonio. Pero Noemí sí tenía derecho sobre la tierra. Por eso la promesa de que la tierra sea redimida, Dios no lo puede hacer con el gentil. Cuando el evangelio vuelve a Israel, entonces la tierra es redimida. Cuando el evangelio vuelve a Israel, entonces la tierra es reclamada. Porque bajo la séptima trompeta, que es el evangelio regresando a Israel, los reinos de este mundo vienen a ser nuestro Señor y Jesucristo. Porque la promesa del reino Dios lo hizo a Israel. Por la tribu de Judá y por la vía de David. Eso no va a cambiar, Dios. Por eso es que mientras Dios no puede quedarse solamente en la obra con los gentiles. ¿Por qué? Con los gentiles tomará un pueblo de los gentiles para su nombre. Para una novia, una gentil, Ruth. Pero ella es para matrimonio. Pero ese matrimonio no puede venir si de por medio no está la conexión con el propósito de redimir la tierra, la herencia. Y ese es Noemí. Noemí tenía derecho a ser de la tierra. Ruth no. Ruth nada más tenía derecho a matrimonio. Por eso las profecías de la Biblia hablan que el gentil será un pueblo para su nombre. Ese es para matrimonio. Porque ella recibe el nombre de él cuando entre en matrimonio. Tomará un pueblo para su nombre. Pero Israel es un pueblo para restaurar la tierra, para restaurar el reino. Por eso Pablo dice, si la transgresión de ellos fue riqueza para los gentiles, ¿cuánto más, dijo? Cuando el Evangelio regrese a ellos, será la resurrección de los muertos. Será la restauración del reino. Entonces cuando la Biblia profetiza y dice que bajo la séptima trombeta todos los reinos de este mundo vienen a ser nuestro Señor, eso es para mostrar la redención del reino, la tercera fase, como hijo de David. Por eso se acuerda cuando la gentil le clamó hijo de David, Jesús le dijo, a los perros no le doy nada. Cuando ella entonces cambió, ya no dijo hijo de David, Señor, ten misericordia de mí. Ahora sí le dijo, grande estupeza de mujer. Porque dice, el gentil no puede tener reclamos en Jesús como hijo de David. Pero en cambio Martimeu le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, a él se le prestó atención. ¿Qué quiere? Porque era jodido. Claro. ¿Te da cuenta? Entonces la restauración del reino, la tercera fase, hijo de David, es para Israel, es la séptima trompeta. Para nosotros es la opción del séptimo sello. Un pueblo para su nombre. Por eso nosotros cuadramos con todos los tipos de la novia. Pero el reino tiene que estar conectado con Israel. Por eso que los 144.000 forman parte del milenio. Forman parte del milenio. Estarán en el milenio. Y es el mismo proceso. Por eso los 144.000 igual son redimidos y también son raptados. Y también resucitan y son raptados. Y también van al milenio. Porque sin ellos no hay restauración del reino. El milenio es la restauración del reino. Israel tiene que estar de por medio. Para que haya la restauración de la heredad de Elimelech, Noemí tiene que estar en escena. Entonces ahí estaba vos. Ahí estaba Ruth. Y Noemí. No, Noemí también estaba ahí. Que Israel. Es la tierra redimida de vos. Que vos habías redimido. Eso es el séptimo sello. Y que era el hijo que se le dio a Ruth. Fue el mismo hijo que pasó a Noemí. El hijo que tenía los brazos. Ruth tenía esos brazos, la gentil. Ese mismo hijo pasó a los brazos de Noemí. Eso muestra que el mismo mensaje que Dios le entrega a la novia gentil. Es el mismo mensaje que va a ir allá para Israel. Es precioso, ¿no? El mismo mensaje. Sí. Todos los cuadros ahí. Preciosísima la buena explicación. Más abogado que el culto que tuvimos. No. No puede que el misterio más reba, excelente, por el lado del parque. Tenemos. Sí. La adoración. Porque el profe. Se me dice adoración, ¿no? Ahí está muy adorando porque también siguen adorando. Sí. Canta. La adoración es restaurada. Sí. La adoración pasión. Sí. La misma adoración. La misma adoración. La misma inspiración. Sí. Hermano Macio, a atrevimiento un poquito no hay problema. Y el que lo leyó los mensajes. Los mensajes, lo leyó todo eso. Los mensajes de él. ¿Ha leído los mensajes todo lo que ha explicado ahorita? Por eso todos estamos sacando del mensaje, sino como. Buena idea. El primer sello. El libro de los siete sellos. Dios ocultado sin abalanzas y simplicidad. La brecha entre siete edades de ciruguesa y los sellos. Y el primer sello. Sobre todo ahí te hablan. Todo esto es del libro de Ruth. De ahí sale todo. Porque si no, el libro de Ruth parecía un histórico. Yo no lo he encontrado porque no lo he leído. Yo tampoco lo he leído. Ha pasado por algo. No, pero sí, en varios cultos lo hemos citado bastante. En varios cultos le hemos dado todas las citas. Pero esa primera base que dio que en principio, antes de Adán venir, es la serpiente que gobernaba todos los animales. Y cuando dice que estaba en el Sorda. Terrible. ¿Cómo es ahí? Cuando dice que estaba en el Sorda. Todo está en el Sorda. Todo está en el Sorda. Y eso era como en la Odisea. Cuando Dios viene, todo está en el Sorda. Como hoy. Ya. Todo está en el Sorda. La Odisea, tinieblas. Claro. Estaba en el Sorda y vacía. Estaba en el Sorda y vacía, dice el escritura ahí. Bueno, ¿la serpiente ya estaba gobernando o no? Ya, pues dice la misma, dice. Y sobre. ¿Cuál es lo que dice? Sobre todos los animales del campo. Estaba ella. Claro. No coloca sobre todos los animales. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Por eso igual, dice, cuando Jesús viene, ya la serpiente, el diablo, dice, tiene los reinos sobre todo, a los monstruos de Jesús. Claro, símbolos. Sí, símbolos, símbolos. 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 Es un espíritu, una unción. Sí. Sobre la realidad natural, la cual es una unción. Lo tienen, así, de esa manera. Claro. Por eso Rusia mismo es el oso. ¿Qué? Rusia, su símbolo es el oso. Por el oso. Ah, el oso es el oso. La tercera bestia que era un oso. Claro, la tercera bestia un oso. Que devoraba y todo. Con dos costillas los dientes. Por eso el profeta dice, para mostrar que cada nación tipifica una bestia, porque bestia significa poder. Y toma, toma la visión de Daniel, de Apocalipsis, de Daniel 7, como las cuatro bestias. Claro. Y eran naciones. Claro, eran naciones. Identificados, reyes y bestias. Era reino, reino. Entonces, eso es lo mismo que había allá en el Edén. Entonces, lo mismo aquí, cada nación tiene su propio símbolo. Claro. Por donde le mostró a Satanás, a que eso es todo el reino de la tierra, mira, dijo, yo tengo control. ¿Y ese oso con los dos costillas los dientes? Sí. ¿Nacismo y fascismo? Ahí sí me había leído el mensaje. No, pues era la visión de Daniel. Claro. ¿De el oso con dos costillas los dientes? Babilonia, Medo-Persas. Grecia y Roma. Esas son las cuatro bestias. Pero la tercera bestia era el oso con dos costillas los dientes. Dice el hermano Blanco, dice el hermano Blanco, apacismo y nazismo. Y todo terminó en comunismo. No, no. Esa es la visión de los tres ismos. Eso es aquí ya, en los días de los diez dedos. Hierro y Barça, Apocalipsis 9. Claro, claro, correcto, pues. Sí, pero las otras bestias, mire, mire cómo son colocadas, mire el orden en Daniel 7. En Daniel, el capítulo 7. Por eso que el profeta nos dice, Babilonia era la primera bestia, la segunda era los Medo-Persas. Pero los Medo-Persas está conectada con la destrucción de Babilonia. Por eso, por eso. ¿Qué es ese? Sí, pues un símbolo. Por eso Rusia es la que va a destruir Babilonia. Y los símbolos de los Medo-Persas era el oso. Según Dios. Ah, sí, ¿no? Claro. Símbolo de los Medo-Persas. Era el oso. Por eso que Rusia es el oso. Y los Medo-Persas. Destruyeron Babilonia. A Babilonia. Y Rusia destruye Babilonia otra vez. Claro. El Vaticano. Estados Unidos y el Vaticano. Ah, o sea que el símbolo de los Medo-Persas era el oso. Sí, Daniel, el capítulo 7. ¿Y el de Grecia? Era el macho que oriócara. Ah, el macho que oriócara. Daniel 7. Qué terrible. Un leopardo, el leopardo. ¿Ese es Roma? No, ese era Grecia. Y luego la otra era una bestia mezclada, deforme. Claro. Esa era terrible, la cuarta. Daniel 7. Roma. Por eso dice, la primera, Daniel 7, la primera era como león, esa era Babilonia. Tenía alas de águila. Estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso ahí hasta sobre sus pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Ese fue Nabucodonosor. Es aquí la segunda bestia, que eran los Medos-Persas. Semejante a un oso. Ah, correcto. Los Medos-Persas están conectados con el oso. Amén, amén. Sí, que él es Roma. Claro. Ahí está. ¿Me da cuenta? Sí, sí. Por eso que nada es casualidad. Todo está aquí. Todas las cosas que estaban ahí en la vila están aquí. Presente, claro. Está todo presente. Está todo presente. Nosotros nos ocupamos poco en el mundo visible porque el interés no. Pero si miramos afuera, todo esto está ahí. Claro, todo está en la vila, en forma de símbolo. Exacto. En forma de bestia. Por eso allá los Medos-Persas acabaron con Babilonia natural. La gente con el símbolo del oso aquí va a acabar también con Babilonia natural. Ah, bien, correcto. Ya, ya, ya. Es que decía la cuarta bestia que es Roma allá. Allá la primera bestia era Babilonia. Fue tumbada por los Medos-Persas. Aquí la misma Babilonia, la cuarta bestia, llega a ser otra vez Babilonia. Sí, sí, sí. Claro, de correr también. Pero si Babilonia va a ser destruida, tiene que estar el oso otra vez. El oso también va a estar roto. Está roto. Sí, está terrible. Está precioso. ¿Quién les inspiró a poner el oso? No sabemos. Todos los planes de Dios, pues. Todos los planes de Dios. Todos los planes de Dios para que su libro no sea nada que verán todo de la profecía. Y eso está en Apocalipsis 17, 13. Daniel 2, Apocalipsis 13, 17. Claro, 13, 17. El profeta nos decía Rusia tiene ya las bombas a todos migalistas para Estados Unidos y el Vaticano. Y luego ya va más escrituras, ya va por Jehú. Jezabel y Jehú. Hay más escrituras, sí, está avanzando, viene avanzando. Mismo cuadro. Y todavía dice, ¿cómo acabó? Dice, ¿qué usó a Jehú? Una flecha, una flecha. Una flecha. El arco. Dice, ¿qué es la flecha y el arco hoy? Misiles. Sí, no, el misil. Porque el poder del arco, ¿dónde estaba? En la punta de la flecha. Arriba. Y el poder del misil está en la ojiva, en la punta. En la ojiva nuclear. Ahí está el poder. Por eso Apocalipsis dice, en una hora, tanta riqueza, en una hora, en una hora desaparecer en una ciudad solo con fuego atómico. En una hora, en dos ciudades. En fuego natural no lo hacía en una hora. Ah, claro, pues claro, correcto. Pero eso no pasa todavía. No, pues más adelante. La novia, ¿qué dice? Esa es la novia, se va y después de Armagedón. Y matan a los... Nos enfrentamos con los mismos poderes y hacemos el mismo juicio. Pero el personal no afuera, sino dentro de nosotros. Por eso que las fuerzas de Azuero, las fuerzas de los Medo Persas, ¿por qué? Por eso que la unción que va a destruir a Jezabel, que era Jehú, era la misma de Eliseo. Ah, claro, la misma fuerza de Eliseo, la misma de Elías. Por eso la misma de Ciro, el Medo Persa, tiene que ser la misma del creyente. Para irse contra Babilonia. Claro, correcto, acá mismo. Por eso los Medo Persas, sus leyes, ¿qué era? Sus leyes no, cambian. Eran leyes que no cambian. Y la ley que no cambia es la palabra de Dios. Las demás leyes las puedes cambiar. Los senadores, los diputados, los congregistas pueden cambiar leyes. Pero la ley del Medo Persa ni del rey lo podía cambiar. Por eso cuando quería el rey librar a Daniel, y no podía. No podía. Porque la ley de Medo Persa no cambia. Simificando a la palabra de Dios. Como la ley de Azuero también, porque el rey de Azuero también. No se puede que tanto... Igual, el rey de Azuero no podía cambiar. Porque era el Medo Persa, el rey de Medo Persa. Tiene este tiempo mismo, ese mismo tiempo. ¿Lo das cuenta? Entonces eso tipificaba la palabra de Dios con los creyentes. Bueno, hermanos. Todos los cuadros. Están ahí. Entonces eso es un ánimo porque... Por eso uno se anima grandemente. Sabe que si afuera la palabra de Dios, que hablaba, y ahí están. Mira, hablaba, ¿no? Porque dirías, ah, no, pero Rusia va a destruir el Vaticano. Pero su símbolo, digamos, que fuera el becerro. Ya nos cuadra. Nos cuadra, nos cuadra. Pero hasta el símbolo, todo está ahí. ¿Y sabes qué también tiene? Ahí tiene un rey en su caballo blanco pisando el dragón. Es un escudo de armas. Sí, ¿y qué? Tiene la hoz también para cegar. Ajá. Cegar la tierra. Sí, sí. Están en Apocalipsis. Venga, luego de ciega. ¿Apocalipsis? Sí, sí, sí. ¿Son los símbolos de la Apocalipsis? Sí. Sí, están en el escudo. No hay tres solos. Ay, pero si solo los novios entienden ese misterio, nadie más. Por eso el profeta dice que los pecadores atacaban el comunismo. Tú dijo, no, el comunismo nunca daño a la novia. Es para hacer daño al Vaticano. Es para hacer daño. Es para hacer daño al Vaticano. Olvídate de eso. Y ellos fueron levantados para castigar a las naciones. Es un láctigo levantado. Sí, sí. Lo que debes temblar es la religión. A la púrpura. A la corte de púrpura. A la corte de púrpura. Y la corte de púrpura, la gente ya fuera ni sabe. Vaticano. ¿La gente ya fuera ni sabe? ¿Tiene que ver con este signo de San Jorge, el caballo blanco? ¿Tiene que ver con Pérez? ¿Con los terceros? ¿Con los persas? ¿Con los persas? Ahí está pisoteando la cabeza del dragón. El dragón es romba, la cuarta bestia. Ahí también tiene un símbolo rusia de caballo. Sí, el caballo. Y pisando al dragón, ¿no? Sí, sí. El dragón es romba. Ellos ni siquiera lo saben, pero ahí está. Sí, sí, sí. Son enemigas de romba. El sistema de defensa de Rusia se llama OZ. Se llama OZ, ajá. El OSTEM, sí. Sistema de defensa, o sea, el sistema militar de Rusia. Y se mete tu OZ y vendimia a los de la tierra. Y Daniel lo llama como el mincerio del barro, ¿no? Ese es el mincerio del barro, ¿no? El pie es de hierro, de barro, ¿no? Roma. ¿Cuál es el barro? Rusia o Roma. Roma es hierro. Babilonia termina con un reino mezclado. Claro. Dos poderes, pues. Entonces, mire, ahí están los poderes de Dios para operar en el mundo visible. Eso era Jehú. Porque el mismo espíritu que estaba en Elías, tenía que ungir a Eliseo, tenía que ungir a Jehú. Jehú era el espíritu de Elías. Eliseo, que es la novia, era el espíritu de Elías. Y ese espíritu mostrando en la esfera militar, porque Jehú era un militar. Era un hombre, un líder, un político, un militar. Y era tan diferente que nada más lo veían de lejos la forma de andar. Ese es Jehú. Nadie más camina así. El andar de Jehú. Sí. Nadie más camina así. Ahora, tú escuchas ahorita a los líderes rusos. ¿Qué han dicho? En los días del profeta, les preguntaron, ¿por qué no ha enviado su reina de belleza a Desmilar? ¿Por qué Rusia no envió? Porque nosotros, digo, no queremos desnudar a nuestras mujeres en público. Un país comunista que supuestamente son ateos. Y tiene más moral que supuestamente los cristianos. En los días de hoy, ¿qué ha dicho? El primero que escuchamos que haga propaganda homosexual en libros, en televisión, en cualquiera, una insinuación de propaganda homosexual, tres años de prisión y una multa de no sé cuánto de dinero. ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿Y todavía no hay homosexuales allá? O sea, el que es, ¿está bien calladito? Así. Porque son uncioles también, pero son espíritus. Por eso, pero mire, impone más moral. Claro. El que toque el tema nomás ya de estar ya. Es que es el mismo espíritu. No más, digamos, en el mundo natural, Rusia, conservado en ese mundo. Por eso, en el mundo, yo le permito temas de juicio donde está, por lo que se cuida de que hay dentro de la homosexualidad, ese tipo de cosas. No, pero Rusia es enemigo de Israel. Ahí en la actualidad. Ahorita, años atrás, estaba definido como enemigo y amigo de Israel. Pero ahorita hasta ya fue en Rusia. Han estado haciendo tratados. Ahorita no puede definirse. Cuando ya después de armar que no, Rusia se va a declarar enemigo total de Israel. ¿Por qué? Porque la otra unción completamente lo invade. Y se van a ir, no solamente van a estar contra Israel, se van a ir contra Israel. ¿Pero ya están los judíos? Sí, contra Israel. ¿Pero? ¿Pero Israel natural? Cuando ya está la... Cuando ya está la lucha más... Claro, ya pasó ya. ¿Ya no están los para... 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 Entonces van, literalmente, contra Israel natural. ¿Ya están los haciendo, güey? Porque ya es cambio de unción. Claro. Porque ellos mismos hacen el papel. En un tiempo hace el papel de EGU. Pero en otro tiempo ya son Gog y Magog, que se van el rey del norte. Se van con sus aliados contra Israel. Entonces el tipo tenemos que mirarnos a cierto punto. ¿Sí? Porque después, pasado el tiempo, cambia. Porque después ya de la gran tribulación, Rusia es enemigo total de Israel. Y se lanza la destrucción. Y ahí es armagedón ya. ¿Por qué? Porque Israel responde. Y al responder, se produce la reacción en cadena, la reacción a tu amiga. Pero, pero ahí, hasta ahí todavía el Señor no desciende en su cuerpo físico. Es que el cuerpo físico solo tenía un propósito. Sangrar. Y morir. Y resucitar. Es el propósito del cuerpo físico. Y cuando se encuentra con la novia y se desciende en su cuerpo físico. O en el cuerpo físico con el espíritu. Por eso, no es que desciende aquí, sube la novia allá. Ya, trae el encuentro. Aquí en la tierra tenía un propósito su cuerpo físico. Sí, correcto. Y allá cuando ya Roma, ya Rusia va con todo su aliado a atacar a Israel. ¿No hay defensa sobrenatural para él, el pueblo de Israel? ¿No? ¿O ya Israel naturalmente, naturalmente? No, ya no están. Ya no están. Pero, en Israel solo es protegido por causa de los escogidos. Ahora, ahora. Por causa de que hay un creyente ahí. Claro. Solamente por causa de eso. Por el profeta dice, si hay un creyente, no. Diez creyentes en todo, aún sea Sodoma. Pues que hubiera diez justos, hasta el juicio se detiene a Sodoma. No por Sodoma, sino por los diez justos. Por los diez justos. Claro. Por eso cuando un hermano me decía, está medio, ¿no? Medio así todo débil. Hermano, dice, yo me porto mal, pero Dios todavía me protege, hermano. Gracias, señores, buenos días. Hermano, le ibas por tu niño, que tú vayas pidiendo. Claro, sí, imposible por tu niño. Claro, correcto. ¿Cómo por eso? ¿Cómo puedes decir de al lado? El día que no tengas alrededor a un creyente que se porte bien, ese día a ver que... Aleluya. El diablo no tiene piedad. Claro, así es. Todo así es. Es tan importante un creyente que se porte bien con Dios. Libra de muchas cosas a muchos. Por eso el profeta dijo, cuando la gente se porta mal, pero la iglesia no lo suelta, esa persona es protegida y la persona piensa, oye, Dios, si estuviera tan mal, ya Dios me hubiese dado mi paliza, no me da nada, significa que no estoy tan mal. Pero no es porque no estás tan mal, es porque la iglesia todavía te está protegiendo, no te suelta. Pero el día que Pablo dijo, la iglesia dice, señor, nosotros declaramos que no tenemos nada que ver con esta persona. Ay, 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 cógate de ahí adelante. Porque la máxima autoridad después de Dios en la tierra es la iglesia. Amén, la iglesia, amén. Pues así es. ¿Qué dice 18? Para Sodoma, en Sodoma, en Sodoma, Abraham. ¿Quiere decir, hermano, que cuando ya Israel va a ser atacado, ¿qué sucede? Los 144.000 ya están, ya se han ido. Porque los tres años y medio han pasado. Claro, ya se han ido. Ya pasó el milenio todo. ¿Milenio no? La tribulación. Ah, no se puede. Los tres años y medio, tres años y medio. Sí, milenio es milenio. Claro, milenio. Después de la revolución que viene el milenio. Sí, sí. Y escuché a un hermano que dice que los judíos tienen la misma, el dicho de Sansón, muera yo con mis enemigos. Ahí los judíos entonces se la ganan con la bomba atómica para destruir. Justo ahí puede todo, pues, ¿no? Es que mire, ¿sabe qué va a pasar? En el primer sello, y en preguntas y respuestas de los sellos, el profeta nos dice la razón por la que Barmaquedón va a tomar lugar. Y es económica. El problema es económico. ¿Por qué dice? Antes cada economía tenía su respaldo en oro. Cada economía de cada país. Por eso que en sus billetes decían 10 sucre es oro, 10 soles es oro, 10 pesos es oro. Hoy no, solo 10 pesos. ¿Roma tiene todo? 10 sucre. Ni dólar es oro, nada, dólares nomás. ¿Por qué? Porque el oro ya no le pertenece a ninguna nación. Roma tiene casi todo el oro mundial. Es dueña. Entonces Roma ha decidido no respaldar la economía. Su oro no respalda la economía. Ah, sí, ¿no? Pero hay un logro que los judíos han hecho. Tienen todos los bonos. Tienen todo el dinero circulando y les pertenece a ellos. Y Estados Unidos realmente los lideran judíos. ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. ¿Lo qué? Judíos. ¿Los nombran judíos? No, no, los lideran los judíos en negocios. Ah, o sea que son judíos los que los líderes. Esa es la escena de Jacob con Labán. Sí, sí, sí. Labán era el único poderoso. Pero cuando llegó José a la vida de Jacob, el dinero de Labán empezó a pasar de una manera tan rápida y veloz hacia Jacob. Y Labán hacía de todo para que el dinero se quede con él. No pudo. Ah, sí, sí. No pudo derrotar Labán a Jacob. Entonces desde que Israel ha sido nación, ese es José regresándonos otra vez a su patria, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, desde que Israel ha sido nación, nadie entiende cómo, pero todo el dinero del mundo se ha ido a manos de los judíos. ¿Así, no? Todo el dinero del mundo. Así como allá en los días de José, todos los demás ya vendieron todo, no tenían nada. Y los judíos compraban y seguían con el dinero en sus costales. ¿Quién les estaba dando todo el dinero? José. Los judíos no entienden que él está dando todo el dinero. Es porque José está a punto de rebelarse a ellos. Entonces el profeta nos dice, y eso es lo que, si Roma, Roma ha quitado el respaldo de cada economía, por eso ya no lo dice en letras, pero lo tiene que mantener figurativamente. Por eso que en Estados Unidos no se hace problema, todos los días imprime dólares. ¿Sí? Y cada economía, cada país imprime sus billetes. Porque de una manera figurativa, Roma los está respaldando. ¿Por qué? Porque los judíos, es esa batalla. Si Roma quita el respaldo mundial del oro, literalmente, declarado ya, todas las economías del mundo son un solo papel. No tienen nada. Nada. No valdría nada. ¿Por qué? Pero ¿por qué no lo hace? Porque si se cae la economía mundial, los judíos quiebran a Estados Unidos. Si se cae. Y a Roma no le conviene a Estados Unidos quebrado. Porque Estados Unidos es el brazo armado del Vaticano. Ah, claro. Es el ejército del Vaticano. Correcto, correcto. Y a Roma le conviene una cosa. ¿Sí? Que el ejército americano esté en escena. Esté poderoso. Ah, ya. Claro. Es la única manera que evita. Entonces el profeta dice, Estados Unidos ya no puede sostener su economía. Para sostener su economía tenía que cambiar. Tenía que decir, ¿sabe qué? No tenemos nada. Empecemos de nuevo. Como aquí. No anulemos. No tenemos nada. Se acabó el sucre. Empezamos de nuevo. Todos los millonarios, que de nada servía tener millones en sucre. Al otro día ya no valía nada. Eso se puede hacer en Estados Unidos. Digo el profeta, pero los millonarios, los judíos, no lo permitirán. Porque ¿cómo de la noche a la mañana se van a quedar sin nada? Entonces ellos presionan para que Roma no lo haga. Para mantener esa economía. Por eso la gente dice, no, no tengas dólares porque los dólares van a desaparecer. No, el dólar va a seguir a terminal. Después de la gran tribulación, porque la Biblia dice que a la bestia solo le dará tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, su reino mundial, literal y completo, solamente son tres años y medio. Claro. Nada más. Sí, sí. Tres años y medio. Sí. Entonces, pero en esos tres años y medio logra el control total. Y ya se traiciona a los judíos, porque dice, Daniel romper el pacto con el pueblo santo. Sí, sí, sí. Ese pacto económico, Roma lo rompe. ¿Por qué? Ya no necesita a los judíos. Pero el problema, cuando Roma rompe esa economía, ese pacto con los judíos, choca con el mundo entero, incluyendo a Rusia. ¿En qué? Todo se queda, ¿por qué? Al romper ese pacto, en otras palabras, listo, ya no respaldo la economía de nadie. Toda nación, su economía que estaba basada en oro, Roma quita todo. Ya no vale, no vale nada el dinero de Rusia, de México, de nadie vale nada. ¿Ah, sí? Todos se quedan en la nada. Con esa ira, se levanta Rusia con su misil. Le aparece el Vaticano. Se aparece Estados Unidos, lo que va el Vaticano. La séptima explosión, de la visión del profeta. Mire, dice, Estados Unidos solo era una explosión. No quedó nada. Puro gratis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace una vez? Porque en Armagedón, ya no está ni el Vaticano, ni Estados Unidos. Claro, Estados Unidos sí, así es. Entonces, ¿por qué se van a la guerra? Porque el país, que logre tener otra vez, respaldo, de su economía, será la nueva potencia mundial. Y ahí es donde los ojos se les abren. Ah, aquí les derrumban. El profeta dice, ¿cómo Dios va a atraer la gente? Dice, yo, porque la profecía dice, sacaría, dice, yo atraería a todas las naciones, al Valle de Meguido. Claro, a la matanza. Sí, 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 para derramar la guerra. ¿Cómo, cómo los satélites detectarán uranio, oro, todo tipo de piedras preciosas? Claro. Allá, dicen, el mar muerto. Es que por eso van para allá. Entonces, se van, y Israel reacciona. ¿También quiere eso? También quiere eso, el mineral. Ellos se van, dicen, para establecer una nueva economía, para tener una nueva economía, una nueva forma de gobierno. Y Rusia engabeza eso y se van, sin saber que se van para su fin. Porque ellos se van, y Israel reacciona con poder atómico. Y Rusia, y esa es una reacción que habló Einstein, la reacción en cadena. Cuando Einstein vio eso, se asustó. ¿Qué ha hecho? Dios mío, dijo. Porque unas cuantas explosiones de bombas atómicas juntas, harían una reacción en cadena que ya no pararía jamás. Ah, Einstein lo vio. Dios mío, ¿qué ha hecho? Por eso dice que la tierra no quedará en, de raíz y rama. Ellos piensan que se van para establecer una economía mundial, sin saber que se van para su fin. Por eso dice, Dios no destruye nada, el hombre se destruye, por su avaricia, por su egoísmo. ¿Por qué? Me traicionó Roma, acabo con ellos, acabo con Estados Unidos. Solución, voy a establecer una nueva economía mundial. ¿Lo consultan a alguien? ¿A Dios? No. Solamente son ideas que les viene a ellos. Y corren sin consultarnos. Porque dicen, no, tenemos el poder, ahí está la riqueza. Sin saber que ese es el fin. Porque si supieran que ese es el valle de Meguido, que ese es el juicio final, me quedo ahí tranquilito. Por eso es que en el milenio todavía va a haber después de eso muerte y tiempo, ¿no? Pero ya no físicamente. Ya no físicamente. El milenio todavía es el tiempo, porque es el siete. Octavo es eternidad. Entonces el milenio todavía es el tiempo, es el séptimo día. Por eso todavía es tierra nueva. Después del milenio, ya viene el trono blanco, juicio y de ahí nos tienen que entrar a la eternidad. Así es. Tierra nueva, ya va el mar. Pero en el tiempo de milenio, la novia no baja acá. Sí, la tierra va a ser. Ah, tierra y restauración. Baja la novia. Sí, pero el reino es en la tierra. Sí. Solamente para la gran tribulación te sube. Sí. Y de ahí empieza el milenio, vuelta abajo. Mil años. ¿Cuándo comienza el milenio? Una pregunta ahí. ¿En qué tiempo comienza el milenio? ¿Cuando la novia se vaya? No. Tiene que ser después de Armagedón. Ah, después de Armagedón. Cuando ellos descienden y se saltarán sobre las cenizas. Ah, es cuando ya Armagedón pasó. El milenio en la tierra. Ah, ya pasó lo mismo. Dice, Dios no puede establecer su reino en la tierra mientras no sea todo ceniza. Su pecado quemado. Cuando Dios establece su reino en la tierra, es cuando toda pizca de pecado ha sido quemada. Cuando no hay ni un solo pecador en la tierra. La misma regla para nosotros. Dios no puede establecer su reino en nosotros hasta que todo germen de pecado haya sido incinerable. Si Armagedón natural liberó la tierra natural, Armagedón sobrenatural libera. Es la misma. Por eso el trabajo, ahora estamos enfoque, enfoque, enfoque hacia dentro de nosotros. Una guerra. Una guerra, un juicio atómico. Mira, mira el profeta que habla. Es el mensaje, principio y fin de la dependación gentil. Dice el párrafo 95. Todos estos grandes productos químicos allá en el mar muerto. ¿Qué mensaje dijo? Principio y fin de la dependación gentil. ¿Cómo terminarías? Todos estos grandes productos químicos allá en el mar muerto. Y ellos dicen, han encontrado suficientes elementos químicos en el fondo del mar que toda la riqueza del mundo no podría comprar. Claro. 95. Elementos químicos como el uranio, todas estas cosas, ahí mismo, en el fondo del mar muerto, que ahora pertenece a Israel. Principio y fin de la dependación gentil. Párrafo 95. ¿Del 55? 95. Párrafo 95. Es del 55. ¿Un mensaje? Sí. Párrafo 95. No, 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 no. Otra vez en la perita de la ángel, la perita de Cidosa. ¿Usted sabe qué se nos da de la palabra? Amo al niño por nacer. Sí, porque es lo que arruina, destruye todo, poder atómico, poder volcánico, poder solar. Destruye todo. Entonces, ahí hay un poder que destruye, no la tierra, las obras hechas en la tierra por gente errada. Entonces, cuando el juicio de Dios viene, es un juicio que no destruye, no es tierra nueva, sino es tierra liberada. Así es. La misma tierra, pero limpiada, liberada, para que se sabe el milenio. Entonces, exactamente lo mismo pasa con nosotros. Viene un juicio, un juego, no para destruirnos a nosotros, sino para liberarnos. Claro. Es un poder ahorrado. que saca todo el errado que está dentro de nosotros. Pero todavía estamos en cuerpo viejo, todavía. Costumbres erradas, todo lo al lado. Ahora, ¿qué poder es? Porque lo que nos contaminó es un mundo de demonología. ¿Qué poder es lo que hace terrible la demonología? Cristo. No nos atormentes, por favor. Yo no siento nada, pero adentro es odiablos, claman, guarden su lengua de dolor. ¿Sí? O es darle el doble, no tengas compasión. Amén. Amén. Párrafo 95 dice así, todos estos grandes productos químicos allá en el mar muertos, han encontrado suficientes elementos químicos en el fondo del mar, que toda la riqueza del mundo no podría comprar elementos. ¿Esa es? Sí. Toda, dicen, la riqueza más grande de todo el mundo está ahí. Completamente y todavía no lo descubren. Y elementos químicos, como... El uranio, que es más que el oro. El uranio queda pequeñito comparado con el uranio en precio. Uranio. Uranio. El atómico. Mira, mira, mira lo que es el poder atómico. Por ejemplo, dice, el barco más grande de Estados Unidos, no sé cómo se llama, que mide... creo que midió mil metros, no sé cuán impresionantes, como 10 cuantos.